Mario Lutzen para la expedición Tangaroa, haciendo gestiones con el presidente ibérico, tratando de obtener la consideración de los 50 años de la expedición Tangaroa, 26 de julio, partida, 31 de octubre que ya viene, llegada a la Polinesia, y 18 de noviembre, final del viaje en la isla de Fakaraba, Napuka, la isla famosa. Es así pues, Mario Lutzen desde el Congreso, tratando de obtener honores para mi querido amigo Carlos Caravedo y la expedición Tangaroa de todos los peruanos. ¡Gracias!